Hola que tal, el día de hoy tengo esta licuadora, me la trajo el cliente porque se le rompió aquí el cople que es el que detiene la casoleta y el pin o cuadrito donde se pone el vaso para moler la comida muchos piensan que es solamente cambiarlo y ya, pero no, hay que destaparla completamente porque quedan restos del cople aquí adentro, si pueden ver entonces voy a destaparla para que vean cómo se hace este trabajo, es uno de los más comunes también que llegan al taller y pues vamos a comenzar, lo primero que voy a hacer es quitar estos tres tornillos una vez que los quite, voy a quitar la tapa y quitar estos tornillos para sacar el motor completo bien una vez que le quite los cuatro tornillos voy a sacar el motor lo voy a acomodar de forma tal que me permita sujetar el ventilador y quitar el cople, esta es la parte que voy a quitar entonces con una llave ajustable y una pinza de presión, me voy a dejar, pero primero voy a detenerle aquí voy a detener con un trago para que el ventilador no me lastime la mano voy a detener con un trago para que el ventilador no me lastime la mano aquí, aquí es este y ahora le voy a poner el nuevo este solo se aprieta lo que la mano de él, no se usa ya otra herramienta entonces ya quedó bien apretado y ahora si voy a armarla bien aquí al poner nuevamente el motor noto que este amortiguador pues está roto y no es bueno entonces voy a revisarlos los otros para ver cuáles están bien y cuáles no y los que estén mal los voy a cambiar por ejemplo este miren está roto, así no sirve de hecho un amortiguador roto es una de las causas principales por las cuales se rompe el cople entonces es importante cambiarlo bien pues ya tengo aquí el otro amortiguador, se lo voy a poner bueno para evitar futuros problemas en la licuadora decidí cambiar los cuatro amortiguadores que sean iguales porque ya revisando estos pues tal vez aguantan pero ya tienen algo muy desgastado mira entonces así no funcionan igual ahora si voy a armar el motor bueno ya están los cuatro tornillos apretados y como se fijan el motor queda así como flojo pero eso es lo que así es como debe de quedar porque es el sistema de autocentrado que tiene la licuadora bueno antes de ponerle la tapa voy a poner la casoleta y el pin estos se ponen así miren aquí va el pin que detiene la casoleta voy a detenerle aquí el ventilador para que no gire y así solo hay que verificar que esta parte no quede floja y ya queda bien enseguida voy a ponerle la tapa hay que cuidar que los alambres entren bien hasta abajo que no toquen el ventilador y ahora si pongo los tornillos bueno pues ya ha quedado la licuadora si se fijan pues se mueve y dicen muchos piensan que esto no es no está bien pero si así es como debe de quedar ya que es parte de la autocentrada los amortiguadores deben de estar en buen estado porque eso es lo que causa que el cople se rompa como ven aquí todos estos estaban rotos miren y ya no servían porque se atoran y eso provocó la ruptura del cople le voy a dar una limpiada para entregársela al cliente lo más presentable posible y ya no servían bien pues ya ha quedado lo más limpia posible ya está lista para entregársela al cliente eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse, compartan, comenten y pues nos vemos en el siguiente video hasta luego y ya está listo